¿Qué es FullHP? ¡Esto es FullHP! ¡One, two, three, four! Buenas tardes a todos y bienvenidos a FullHP, bienvenidos, bienvenidos todos a FullHP, el programa de videojuegos donde como mínimo, esperamos que lo pase después, pero como máximo, me quedo con la leche. Y hoy que es lunes, es un día ciado, es un día triste, pero venimos con la batería cargada y además después de este pedazo de fin de semana de Pokémon Arceus, con la gente contentísima, todos de acuerdo, todos, no pasa nada, discúlpame si he levantado un poco la voz. ¡Qué felices todos! ¡Me cago en los del chat! ¡Todo lleno de feliz lunes! ¿Os habéis puesto de acuerdo? ¡A mis brazos! ¡Eso, feliz lunes! ¡Hay perros, dos del chat! ¡Todos unos perros! ¡Eso es unos perros! ¡Que les parezca todo! Mira, el que más me ha dolido es David, David Erslin, que dice, feliz no viernes. ¡Uy, se ha ido a retorcer el cuchillo! ¡Ay, cuchillo! ¡Cómo duele, qué cabrón eso! Pero bueno, hoy me voy a vengar yo porque vamos a hablar de Pokémon Arceus. Y más de uno va a salir por la ventana, ¿ok? Luego también, ahí lo veis, hablaremos de cuánto perdería PlayStation si COD fuera exclusivo. Un artículo en The Wall Street Journal estimando las pérdidas de Sony. Luego, este miércoles, State of Play de Gran Turismo 7. Ahora luego decidiremos si lo damos o no. Abandoned ha sido hackeado, güey. Abandoned tiene que aparecer siempre para algún lado. ¡Hobbícicos, tío! Y siempre con mierda, se les pasa de todo. Los hackers lo han visto y lo que han visto y se han llevado lo han vuelto a dejar en el server hackeado. Yo creo que los hackers incluso pueden mejorar lo que ya hay ahí, ¿eh? O sea... No, 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 no. Reseñas, mi teoría es que... Abortar algo. No, no. Reseñas, mi teoría es que lo cogieron, lo vieron y era tan jodido y tan malo que lo han vuelto a dejar donde estaba. Lo han vuelto, ¿no? Y luego, por último, tenemos el primer gameplay de UFL, el competidor de FIFA, este free-to-play de estos rusos y tal. Oye, ¿tenemos gameplay? Y no se ve mal, no se ve mal. Llegaremos a ello, no os preocupéis. Yo soy ArrobaGimicael, me acompañan Arrobita, don Pedro S. Arrobita, que ya estás en fallece y Arrobita. Reseñas cortas. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Micael. ¿Qué tal? ¿Estás preparado para los Pokémones o no? Llevo toda la semana. ¡Uy, qué fin de semana llevo! Y aquí somos algunos que nos lo hemos comprado, incluyo yo y tal. Y tenemos un poco para opinar. ¡Hostias! El jueguito de las tarifas. Pues no vamos a tardar más. Ya sabéis, vamos a poner algo de fondo. Me da miedo porque Nintendo últimamente ha repartido strides de la parra. Lo voy a dejar aquí en pequeñito. Aquí en pequeñito, ya sabéis, siempre muteado. Como mínimo muteado. Que llega Copyright Uchan y Copyright Uchan es muy jodido. Lo dejamos así. El viernes salía Leyendas Pokémon Arceus. Es como se llama en español. Se estrenaba en el Reino Unido, en físico. Ya sabéis que el Reino Unido sí que comparte sus ventas físicas. Y en el Reino Unido se estrenaba en primera posición, desbancando a el Cartocho. El Mario Cartocho que estaba primero. ¡Guaja! Esas son palabras mayores. Pues se ponen ellos y tercero el FIFA. Pero comparándolo con otros lanzamientos de Pokémon en el Reino Unido en físico, pues es el cuarto. El mejor lanzamiento en el Reino Unido en físico fue el de Sol y Luna. El segundo fue el de Cuchillo y Cuchara. El tercero fue el de Rubí Omega y Zafiro Alpha. Y este ha sido el cuarto. El cuarto me llama la atención que se estrene peor que Cuchillo y Cuchara. Esto es muy raro, ¿no? Como también le ha acompañado un caminito, le ha acompañado a Arceus. Que vamos, entre críticas... A ver, que la cuarta posición en Pokémon es como cuando hablamos de que un malcalo Dutti ha vendido 25 millones, ¿sabes? O sea que... Pero... Pero bueno, también es verdad que es a lo mejor la propuesta un poco más diferente. Es la que ha creado más dudas. Es el más feo. Entonces, claro... Un poquito... Ríos de tinta sí que han corrido. Pero bueno, yo... Más o menos lo traemos esto porque, ya digo, ha sido un fin de semana muy largo. Yo he visto muchísimos streams. A Necron me lo he visto las 16 horas que tardó en pasarse el juego. Dos streams yo los vi. Yo estaba allí cuando se pasa el juego, cuando ve el final y dice... Ah, coño, está guay y tal. Pero cuando termina y cada vez... Porque el chat... En todos los streams que visité... Ya me dirás tú. O sea, sacrificándome viendo los Pokémones porque pensaba que luego sería útil el lunes para hablar con todos vosotros. Todo el mundo que entraba, todo, a todos los streams preguntando qué tal, qué tal, qué tal. Y, por ejemplo, Necron decía... Técnicamente una mierda. Pero me lo estoy pasando bien. ¿Vale? Pero, por ejemplo, Alex, Alex el capo también, las primeras horas que se las vi yo, se paraba en unas zonas y estaba todo vacío. Todo vacío. Era acojonante. Entonces yo lo que os pregunto es... O lo que os pregunto es... Pues eso que veis en el título. ¿Merecen algo más los fans de Pokémon? Mecánicas aparte, ¿no creéis que merecen algo más de esta compañía multimillonaria? Empieza contigo, Enrique. Hombre, es que yo creo que es eso. O sea, hay opiniones ahora mismo muy variadas, que eso siempre es bueno, porque cuando no hay unanimidad significa que un juego al final está levantando de cabla, que es lo que interesa. Y yo entiendo, y seguramente el juego se ve muy divertido. Yo lo que he visto hay cosas muy chulas, cosas que me interesarían a mí como persona que no juega Pokémon para meterme en Pokémon. O, por ejemplo, una historia más presente. No hay tantos combates que te estén todo el rato atosigando. Puedes ir por ahí. Y hay sitios incluso un poquito bonitos. Lo que pasa es, que yo creo que ya está bien, de decir... Es que siempre escucho las mismas excusas. No, es que lleva dos años de desarrollo. No, es que... ¿Sabes? Como poniendo excusas. Y es como... Es un juego feo. Es feo. O sea, es un juego que tiene algunas cosas de 2008. O sea, esto de abrir puertas y que no hagan ni una animación. Esto de que no se mueva la hierba cuando caminas. Que haya cuatro árboles plantados. Mira esas planas, que ahí no hay ni sombra, Micae. Ahí te da una insolación cuando estás caminando. Y demás son de juego viejo. Y yo se lo puedo entender a una empresa pequeñita, a una empresa que no tiene muchos recursos. Pero Game Freak es una de las empresas que más vende de la industria del ocio. Y es como, macho, de verdad. No me puedes hacer un desarrollo en condiciones, hacer un apartado artístico que es importante, llamativo, para la joya de tu corona. O sea, de verdad, no puedes cuidar un poquito Pokémon. Tienes otros ejemplos en otros juegos que los hemos hablado aquí con un nivel de preciosismo mayor, con un nivel de mayor riqueza, de que la verdad te dan ganas de irte por todos los rincones del mapa, como ha pasado con Jensen y Impact. ¿Cómo es posible? Y ojo, que ese estilo gráfico no requiere cambiar lo de este juego 360 grados. Simplemente hacer unas adaptaciones. No te estamos pidiendo los gráficos del Crisis 4, que va a salir en el futuro. Estamos pidiendo algo que en el mercado ya existe, que puede decirse que es un estándar y al que te podías haber agarrado como para decir, vamos a hacer que le interese a los jugadores irse a cada esquina por el hecho de preguntarse y saber que puedo encontrarme aquí. Mira, a mí me ha pasado, este fin de semana ya digo que he visto muchos streams, pero la chicha estaba, os lo digo literalmente, estaba en el chat. Y me he encontrado a gente, mucha, 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 mucha gente. Obviamente se estrena un Pokémon, hay muy buenos números en los especialistas de Pokémon, o en gente como Necro, joder, tercero del mundo, si quieres saber de un Pokémon, vas y lo ves, ¿no? Y me he encontrado gente que, por ejemplo, la discusión era más o menos así. ¿Qué feo se ve el Pokémon a nivel, o sea, no solo el apartado técnico, sino el apartado artístico? ¿Qué feo? Se ve muy mal. Y entonces los fanáticos, les voy a llamar fanáticos, los fanáticos de Pokémon decían, pero lo importante son las mecánicas. Y entonces el otro le decía, efectivamente, tienes razón, lo admito, lo importante son las mecánicas, aquí venimos a divertirnos, si es divertido, no pasa nada, ¿vale? Y entonces decías, yo eso te lo admito, tú me admites que este Pokémon es feísimo, y el otro decía, pero lo importante son las mecánicas. Sí, pero me admites que es feísimo, pero lo importante son las mecánicas. ¡Ah, mecánicas! Un muro, un muro, allí no penetraba nada, ni Nacho Vidal es capaz de penetrar ese muro. Yo creo que aquí lo que ha pasado, además de la polémica que había este fin de semana, etcétera, etcétera, es un... De verdad tenemos un bloque mental en que tú no puedas admitir los errores de algo que te gusta que de verdad que no lo entiendo. Yo leo a mucha gente y por aquí lo están comentando, este es el camino a seguir en Pokémon y me parece estupendo y estoy de acuerdísimo, pero Final Fantasy XV también es el camino a seguir para los próximos Final Fantasy y no por ello le tolero que estabas roto. ¿Sabes por qué? Porque una cosa lo quita la otra. Que tenga buenas ideas y buenas implementaciones no significa que sea el producto que te hayan tenido que vender. Y es un juego que... Este mantra de... No, es que los gráficos no son importantes. El estilo artístico sí es importante. Es lo que dota de una personalidad al juego. Hollow Knight, de otra forma, no tendría la personalidad que tiene Hollow Knight. Ni incluso Final Fantasy VII en su época. Como coño... O sea, es que... Y además, es que no lo hacen porque no le sale de los cojones. Porque a la mínima que hagan, la gente lo va a comprar porque es Pokémon. Si es que es eso. O sea, puedes admitirlo y disfrutarlo y no pasa absolutamente nada. Mira, está diciendo la gente... Pero la mecánica no está un poco siendo una virguería. A ver, ya digo, yo de gente que le gusta esto... Sí, sí, claro. Nekro decía hay buenas ideas, ¿vale? Está guay eso de que vayas por el mundo abierto y tal. Eso está muy guay. El problema es que está desarrollado muy mal. Me refiero, técnicamente está muy mal. La idea está bien, pero es un poco el combate le gustó, hay ciertos detalles que le gustaron. No todo fue malo. Lo disfrutó, pero es que luego ves estas cosas y dices... Chico, por ejemplo, yo he traído cositas para enriquecer el debate y ya digo que lo he estado caminando todo el fin de semana. Por ejemplo, esto que veis aquí son las ganancias de año a año de Pokémon Company. Este es beneficio. Ahí va la hostia. Los beneficios anuales en millones de dólares. Sinceramente, me parece poco... ¿Cómo pegó tanto salto de 2014? Me parece poco. ¿No os parece poco que por año de Pokémon Company solo gane su mejor año que fue el año pasado? 140 millones de dólares. Vale, ya lo he detectado. Ya lo he visto. ¿Sabéis lo que es lo de 2016? ¿El qué? Pokémon GO. Ya está. Ya está. Ah, bueno. 6 de julio de 2016, Pokémon GO. Ese primer esto en salto es Pokémon GO, chicos. Vale, vale, vale. Ojo clínico, eh. Ojo clínico. Pero en serio... O sea... Pero estos son de juego, ¿no, Mikael? Sí. Estos son... Por primera vez el gobierno japonés compartió detalles de Pokémon Company. Y fue el año pasado. Fue al cierre del año fiscal 2021. De marzo de 2020 a marzo de 2021. Y salieron estos números. Estos números fueron el beneficio que compartió. A mí... Me da la impresión de que Pokémon debía de... Estos beneficios, no ingresos. Debía de tener... O sea, que sabía 140 millones de dólares. Pero se me antojaba que tendría más beneficios de Pokémon Company. Yo es que... Yo pensaba que con merchandising solo ya... Vamos. Sí. O sea, que no le hacían falta ni juegos, ¿sabes? Dice... Mira, mira. Dice Wombo. Es beneficio neto. No sé, eso ya lo sé. Pero yo, por ejemplo, he hecho un cálculo, ¿vale? He hecho un cálculo. Cuchillo y Cuchara salió el 15 de noviembre de 2019, ¿vale? Y un año y tres meses después había vendido 20 millones de unidades. A 60 dólares o euros por juego son 1.200 millones de dólares euros. de ingresos. De ahí lo divides entre que salió 2019, ¿vale? Y luego el año siguiente lo divides en dos años son 600 millones de ingresos. En 600 millones de ingresos ¿cuánto les ha costado hacer Cuchillo y Cuchara? Para que solo declare en 2000... Solo se lleven 110 millones en 2019 y en el año siguiente 140. ¿En serio? Yo no creo que les cueste un Wenshin para desarrollar Cuchillo y Cuchara. Una parte se la llevará a Nintendo. Hombre, supongo que parte de la IP sí la tiene Nintendo y se llevará a un porcentaje. Pero que esta gente entre cartas yo qué sé, merchandising, yo qué sé, yo amo. Yo he hecho mucho más. Es innegable que en los últimos cinco años la franquicia se ha revalorizado muchísimo. Os doy datos de 2016-2017 Pokémon GO. Luego 2017-18 podemos considerar que es el año de Sol y Luna. ¿Vale? Ok. Y luego el 2018 que es de nuevo crecimiento que llega a los 100 millones es el año de Let's Go Pikachu Let's Go Weave. Acordaros, lo juego. 2019 que superamos los 100 millones es el año de Cuchillo y Cuchara y a partir de ahí pues sigan usted contando y luego después 2020-2021. A mí no me cuadra esto. A mí me cuadra si te vas a los últimos Yo pensaba que ganaría mucho más. Yo pensaba que ganaría mucho más. Pero, pero... Mira, Duargo dice son datos de TPC no incluyen juegos sino lo que venden en merchandising, publicidad y eventos. Pues ya, vale, pues ya está. Esto solo es merchandising, publicidad y eventos. Es que en la noticia de la que he sacado yo esto ¿vale? Que la fuente es la fuente es Game Reactor ¿ok? No me salía. O sea, decía que eran los datos compartidos por el gobierno sobre The Pokémon Company pero claro que The Pokémon Company en teoría son Nintendo, Game Freak y luego otra que creo que es la especialidad del merchandising. Pero básicamente es chico, ganáis dinero. Ganáis dinero. Sí, sí, sí. ¿Puedo decir la mía? Dime, dame ahí. Dale, dale. Primero, respondiendo a la pregunta yo creo que a riesgo de ser polémico y sonar un poco capullo es el Pokémon que se merecen los fans. O sea, porque se comen cualquier cosa. La gente se espera cualquier cosa y se conforman con cualquier cosa. Entonces, yo quiero decir puedes disfrutar un juego con malos gráficos. Sí, yo he disfrutado juegos con malos gráficos pero como habéis dicho ya hay que esperar más de compañías triple A como Game Freak o Pokémon Company y en general Nintendo. no podemos aceptar un producto así. No se puede aceptar aunque sí las mecánicas están bien vale es que que menos que nos queda si no están las mecánicas bien que nos queda ¿sabes? Yo tengo yo tengo una teoría yo aparte de que puedo corroborar y darte la razón eso galletas yo tengo la teoría de que este es un Pokémon de entrada es decir un Pokémon lanzado para hacer entrar a la saga las nuevas generaciones no este no es para los fans sino para hacer que los chiquillos de 8, 9, 10 años que ya tienen una Switch comprada o que les van a comprar pues que tengan su primer Pokémon y luego ya orientarles a las entregas que luego solemos tener ya sea Cuchillo Cucharas a Somalón Salmorejo etcétera etcétera yo es lo que creo que es un Pokémon simple pero para niños que no les vas a querer reventar la cabeza con cosas complejas ¿sabes? y que aquí hay un mix luego ya podemos entrar a hablar del tema gráfico las cosas innovadoras y que es un juego que a mí que suena a pena pero es que está a medio hacer porque podía haber sido perfectamente un World of Pokémon perfectamente es que hay libres a mí eso de que está probando la fórmula de que es de transición me suena a chorradas porque te lo juro tiene un apartado técnico hay indies hay indies hay gente indies hay indies con mejores apartados técnicos hay indies que lo hacen tres o cuatro personas que tienen hipotecada la casa y rezando porque salga bien que les daría vergüenza les daría vergüenza sacar el apartado técnico que tiene este juego el Pokémon el Pokémon de las metralletas el Pokémon de las metralletas se ve mucho mejor se ve mucho mejor que el Colón ahí lo hicieron tres personas Micae si es que te llevan las manos a la cabeza si es que si es que esto no tiene y encima siempre está ese pensamiento que ha compartido Pedro de es que bueno esto es para la nueva generación etcétera que esto es una de las cosas que también se ha dicho mucho los niños no son tontos los niños o sea Super Mario Odyssey es un juego para nuevas generaciones y está muy bien hecho Breath of the Wild es un juego que aprovecha las nuevas mecánicas para nuevas generaciones y está muy bien hecho es que claro intentamos o sea Pokémon no lo juega el niño de 8 años lo juega el personal de 30 años también y la mayoría de su público ¿quiénes son los famosos que juegan a Pokémon? un chaval de 16 no Canecro yo que sé esta gente es que fans coño claro y ese es el problema que muchas veces excusamos a Nintendo o sea no a Nintendo a Pokémon porque como es la saga de nuestra infancia pues le tenemos mucho cariño que no que no que está muy bien y yo ojalá que todo el mundo esté disfrutando Arceus y mecánicamente el juego sea divertidísimo y sea el punto de inflexión pero coño que 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 se ríen en la cara de la gente porque ganan una pasta mansalva si es que si es que no tiene más y luego por ejemplo el tema de las notas creo que Necro creo que le da un 6 termina y dice esto es un juego de 6 no le da más vueltas ya sabéis como habla él que otra cosa no pero sincero un 5 y medio creo que le daba Yuste pero claro aquí hablamos aquí hablamos el miércoles esto es esto es el metacritic de Pokémon Arceus un 85 un 6 a mí lo que me interesaría saber si han aparecido más notas bajas aparte de la de de IGN Italia 46 uy dos críticas más que el otro día tiene 4 mixtas o sea que no no tiene un 50 un 70 70 70 y luego 75 para arriba ojalá fuese mi nota más baja un 7 gente un 7 le puso le puso negro pues un 7 un 7 vale perdón pero es que no le daría yo ni el 7 lo siento porque a ver el tema gráfico yo es que lo estaba jugando llevo 6 horas ojo no se me critiquen llevo 6 horas jugando yo cuando empezaba y lo veía todo el tema gráfico yo me acordaba del término ese del preciosismo cuando veía tiras de hierba que es una línea que se mueve de arriba abajo o sea lo siento lo siento este juego no gráficamente no es nada atractivo este juego gráficamente te echas para atrás este juego gráficamente es muy simplista este juego es mucho texto conversación conversación dale a la conversación dale a la conversación la música se me hace repetitiva se me hace muy repetitiva que puedes elegir líneas de diálogo que no llevan a ninguna parte que a mí eso me dejó loco o sea lo que compartió ahora eso me deja mi loco una conversación en bucle el sistema de salir ya para afuera tener un wall of pokemon que está medio vacío y es una pena porque a mí lo que me recordaba cuando ya iba dos horas andando por ahí digo si esto lo completan un poco más hubiera estado fenomenal esto se sentiría como un wall of pokemon casi y que el sistema de combate me parece bien el sistema de crafteo me parece interesante las ropitas más o menos ok está bien y luego ese pseudo sistema de logros que tienes que ir haciendo por pokemon los que capturas los que no te detectan los que derrotan oye pues oye está chulo y si quieres ir a hacerlo te integras eso me parece chulo pero es que hay cosas no tengo término medio y este juego sorry no me llega para 7 es verdad he jugado 6 horas tengo que jugar más esta semana pero las primeras impresiones eran y yo os lo decía en el canal de whatsapp le pusimos arfeus por algo me reafirmo pero estoy leyendo lo de las conversaciones en bucles de la saga pero vamos a ver es como si yo te hago Resident Evil 2 Remake te lo vuelvo a hacer tanque porque los otros eran tanque que los tiempos cambian que pokemon no puede seguir haciendo lo mismo que en los 90 y no significa que lo hagas siempre esté bien que es muy cutre o sea que como puede ser que haya diálogos que te dan a elegir diálogos que no sirven para nada y entre en un bucle extenso para obligarte a hacer cosas que no está bien o sea no hay que justificar las cosas y esto es lo peor y la crítica para mí es para el juego no para los periodistas en sí que nadie entienda que si yo hablo esto o lo habla Galletas o lo habla Reseñas es una crítica a los periodistas que ponen grandes notas para mí la crítica es al juego lo que pasa otras necesidades de experiencia o lo que sea y a lo mejor se me ha pasado el arroz para este tipo de juegos que a lo mejor soy yo que no son los periodistas y yo lo pensaba así mientras lo jugaba y tenía al hijo al mayor diciendo hostia papá se ve feo digo se ha jodido si te vas a Fortnite si te vas a Fortnite si te vas a valorar cómo se va claro cómo se ve claro se ha jodido el Fortnite se ve de puta madre pero no hace falta irse no hace falta irse a una plataforma más potente puedes irte a Monster Hunter Rise de este verano sí que has estado en Twitch y se ve de puta madre es que no confundamos no confundamos porque esto suele pasar atractivo con por ejemplo hiperrealista y demás o sea los gráficos tienen que tener un contexto dentro de lo que cuentan los juegos por ejemplo Loop Hero tiene un estilo artístico chulo porque pega dentro de lo que pretende la obra Pokémon no Pokémon podría tener ese rollo anime cel shading guay y no lo tiene porque no lo sabe de los cojones o sea es que atravesa te juro de verdad que hace años que no veo esto atravesa la hierba y que no se mueva que la atravieses tú o que te dejes nadar tres segundos antes de ahogarte coño pues no me dejes nadar hasta que no tengo un Pokémon ¿sabes? o sea es que son cosas que dices tú pero ¿quién se le ha ocurrido esto? o sea ¿cómo he podido salir y decir a alguien bien esto está estupendo? o sea ¿qué hago yo tres segundos nadando antes de ahogarme? son esas mecánicas estúpidas de 2000 yo que sé antes o sea que son esas mecánicas absurdas que había antes que te ponían por limitaciones y tú te las comías pues para crearte esa falsa sensación pero que ya no hacen ni falta coño si no me quieres dejar nadar pues me dices mira no me dejes pasar es que la barrera es invisible de toda la vida cuando tenga un Pokémon de agua pues ya lo uso pero si no no sé no sé yo fui estuve viendo también a Garrus que estuvo con lo del agua que se acercaba al agua el agua hacía cosas raras y le ponía un entorno rarísimo al personaje te lo juro el nivel técnico es malísimo pero yo por ejemplo os pregunto quiero preguntar dos cosas antes de que pasemos el tema pero sería lo primero sobre esta debacle yo esto os lo digo verdad yo esta nota solo la puedo llamar debacle deberían de haber especificado o sea debería de las reviews tener hay medios que todavía lo hacen el apartado técnico gráficos sonido jugabilidad tal y haberse puesto pues un un precioso 50 en cuanto a gráficos y sonido de este juego y luego ya si eso si eso ya lo tomas en cuenta a la hora de darle la nota porque hay medios que puntúan según gráficos sonidos jugabilidad y tal luego hace la media y te da la nota y otros que ponen gráficos sonidos jugabilidad y tal pero la media o sea la nota final la ponen ellos porque a lo mejor en este caso los gráficos no son tan importantes y el sonido tampoco es tan importante si le ponen algo de voluntad bien pero si no no tal a vosotros deberían de haber hecho algo parecido los medios avisar de que nos íbamos a 2009 en cuanto a gráficos y sonido por supuesto y rezar y rezar porque las mecánicas fueran buenas os pregunto y también a la gente lo estábamos viendo en los últimos meses estábamos avisados si si lo estábamos viendo pero si si estábamos avisados pero mira que nota pero mira que nota si 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 tú sabes cuál es el problema yo creo como tú dices que los periodistas deberían haber especificado y ser sinceros con el tema gráficos es decir mira llámalo como quieras ponle los ofes mismos que quieras pero este juego no destaca por el apartado gráfico yo creo que lo deberían de haber hecho es que el problema que hay con las notas es y se nota cuando está en una redacción claro el problema es que ponerle un 5 a un juego es decir que es una bazofia claro porque nosotros ya el sistema de notas está tan corrupto que bajar de un 7 es decir que el juego es infamil y a lo mejor el juego y a lo mejor el juego es infame ¿sabes lo que te quiero decir? Pokémon puede tener muchos errores pero a lo mejor como juego está guay como juego de Pokémon etcétera entonces yo entiendo que ya la cabeza de un redactor no funciona a partir del 5 para arriba o sea funciona a partir del 7 porque ya ponerle un 6 o un 5 es decir que el juego es una bazofia o sea que es lo que pasó con Biomutant Biomutant a lo mejor un juego de 5 o de 6 que no destacaba en absolutamente nada pero parecía horrible es como es que es un juego mediocre o sea porque esto es un juego mediocre un juego malo es un juego que no se puede jugar que es hasta doloroso de jugarlo entonces claro tú le pones a Pokémon un 6 o un 5 y vas a decirte al mundo porque esto va a pasar vaya mierda de analista es que no tenéis ni puta idea pipero no sé qué porque 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 como ya está tan interiorizado la marca y todo esto entonces tú a veces tienes que decir pues le pongo un 7 porque no porque yo crea que es mejor de lo que es sino que porque para mí un juego normalito es un 7 es que ese es el problema a la hora de poner nota yo bueno ibas a decir algo más no no ya está yo yo solo quiero pues llevamos media hora yo solo quiero pasamos a la siguiente pero solo me gustaría decir una cosa yo soy consumidor soy jugador videojuego y soy consumidor como el resto y me da pena me da pena cuando ves a la gente tan ilusionada con el Pokémon y cuando lo ves disfrutar porque Necro le da ese 6 o ese 7 pero lo disfruta con el tercero del mundo se le nota que disfruta y ves muchos streams y la gente que disfruta y que la compañía que gana el dinero que quiere los trata así a mí a mí un poco de empatía me da pena me da pena porque podrían tener graficazos y no los tienen ¿vale? y no cuesta tanto pero luego también te digo otra cosa cuando cuando se empiezan a a decir oye pero vaya gráficos de mierda no me no no el punto de la jugabilidad no no pero me reconoces que el gráfico es una mierda no 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 al final uno dices a lo mejor tenéis lo que merecéis porque tenéis exacto tenéis un problema grande en la comunidad de Pokémon porque yo pienso que os merecéis más pero hostia sois muy cabezones sois muy cabezones o sea en serio las compañías no pertenecéis a una compañía por comprar sus juegos y hay compañías que hacen cosas buenas y malas a la vez a la vez ¿vale? puedes hacer algo muy bueno y a la vez algo muy malo y está todo en el mismo juego y no pasa nada es que la opinión no tiene que ser blanca o negra y ojalá ojalá todo el mundo que compre Pokémon lo disfrute muchísimo que es lo que yo quiero que los videojuegos se disfruten pero no quita yo hay juegos que me encantan y sé que son un mierdazo o sea a mí me encanta porque tú ya has iniciado ya ese camino a la perdición contra Pokémon pero pero el eso a mí me encanta Final Fantasy XV y jamás le dirá a nadie oye perfecto increíble unos cimientos no oye pues mira está roto y ya está ¿te puede gustar? ¿te puede gustar mucho? sí pero no no quita que esté roto y ya está te puede gustar y reconocer que los gráficos que el nivel técnico es de Indy claro y no pasa nada no pasa nada pero bueno vamos a pasar a lo siguiente va porque lo siguiente es otra cosita también bueno pues con su polémica resulta que el el Wall Street The Wall Street Journal ha publicado un estudio estimando la cifra la cifra que Sony dejaría de ganar si Microsoft hace exclusivo el ecosistema Xbox los Call of Duty ¿cuánto sale? bueno pues me parece un poco abierta pero dice o lo que estima The Wall Street Journal es que cada año Playstation dejaría de ingresar entre 87 y 260 millones de dólares en regalías regalías madre mía para los que no sepan regalías es cuando un estudio quiere sacar un juego en una consola por cada copia vendida le paga un porcentaje al dueño de la consola eso se le llama regalías ahí es donde está el negocio de las consolas el negocio de las consolas no es en vender consolas es en vender juegos y claro cuantas más consolas vendas más más probabilidades tienes de que los juegos en este caso third parties pues en los de Ubisoft o los de EA el FIFA y el Assassin's Creed se lo compren para tu consola y por lo tanto te lleves tú la regalía más o menos el diezmo el diezmo ahí está el negocio el negocio lo tienen ahí más o menos por lo que sabemos del juicio entre Epic Games Store y Apple Xbox Sony y Nintendo cobran un 30% por cada juego que venden ellos en la tienda digital vale el calo de útil digital ellos se quedan un 30% y en el caso de ser físico se quedan un 14% del precio vale así es como funciona bueno pues entre 77 y 260 millones al año en regalías me parece ahí un poco un poco abierto que os parece eso ese dinero que dejaría de ingresar PlayStation a ver a ver es pasta es pasta lo que pasa que estamos ahora con un concepto del dinero un poco distorsionado porque hemos tenido la compra de Activision Blizzard King que ha sido una puta barbaridad y claro tú te pones a decir 200 millones y dices hostia en comparación a mil millones pues igual no es tanto pero es pasta es una pasta que flipas entonces yo creo que a Sony le hace daño a Sony le hace daño yo creo que es un es algo que tiene que tener en cuenta y que coño que el Call of Duty probablemente sea de los top 20 de la consola siempre lo hemos dicho estos ventas de la consola y eso yo creo que le hace daño pica aunque no sean mil millones pica pica bastante depende para mí de varios factores si le hace daño primero si es un Call of Duty bueno o si es un Call of Duty que salga malo por eso está esa horquilla de entre 87 y 260 millones la cifra más baja va enfocada si es un juego que sale malo como ha pasado con el Vanguard que tampoco está siendo un superventas ni nada parecido es de los más bajos de la saga en los últimos años pero si cantara la rana y no en el siguiente pero el otro que puede salir en dos o tres años resulta que revitaliza la saga y sale muy bien pues a lo mejor se puede ir al pico ese cercano de horquilla de los 260 millones obviamente esto es muy teórico y al final del todo recordemos que en este programa se habló de que se iba a hacer honor al contrato firmado entre Activision Blizzard y Playstation y que los tres siguientes juegos van a salir y eso puede ser no 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 o sea lo que ha dicho Phil Spencer y lo ha dicho Activision es que van a honrar los contratos que se hayan firmado y eso eran los tres siguientes juegos en Playstation no luego llegó Jason O'Reilly de Bloomberg y dijo me he enterado de que esos son los tres próximos Call of Duty que son Call of Duty 2022 de 2023 igual son dos pero eso no es oficial eso no es oficial eso lo ha dicho el pago de bomber vale pero consideralo si fuera oficial que son tres, cuatro o cinco años de aquí adelante los tres siguientes juegos anda que el mercado no puede cambiar en modelo de negocio en cómo se posicionen los juegos y que haya muchas más consolas también en el mercado pueden cambiar muchos factores aquí como para que le demos mayor o menor importancia a que esto ya sea un exclusivo de Microsoft o que Playstation Sony se estén planteando con cualquier adquisición de estudio que vayan a hacer crear una nueva IP porque Call of Duty ya yo creo que ya está muy quemada y que quieran crear una nueva IP basada en en acción táctica punto no sé creo que donde le puedo leer claro ahora mismo estamos en un palón de consolas o sea hay mucha gente esperando a comprarse una consola nueva generación en el momento claro hay mucho jugador casual que lo que juega es o a Call of Duty Online o gente que dedica al Call of Duty etcétera que pueden cambiar y decir oye que creo que el daño puede ser incluso más grande es decir oye mira en vez de comprarme una Playstation que yo lo que jugaba Playstation era Call of Duty me pillo la Xbox claro porque digo yo si tengo los juegos porque al final a no ser que te gusten mucho los exclusivos de Play te da igual tener una u otra porque más o menos a nivel de third party están más o menos iguales encima la otra tienen servicio y demás pues mucha gente puede tirar para Xbox si deciden hacerlos exclusivos y seguir con ellas o sea es que yo por eso eso que planteas tú por ejemplo primero de esto esta horquilla que dice The Wall Street Journal que se movería entre 87 y 260 millones de dólares al año en ingresos en regalías el último año fiscal que se sabe porque ahora va a cerrar el 2021 cerrará en abril pero en el año anterior son Sony los ingresos de Sony Playstation de la sección de videojuegos fueron de 22.600 ¿vale? esto sería perder de esos 22.600 entre 87 y 260 ¿vale? pero por ejemplo yo luego he hecho los cálculos y sabiendo que si es entre 87 y 260 he hecho los cálculos si eso es las regalías que perdería Playstation pues lo que he hecho ha sido a partir de ahí sacar cuántas unidades se venderían o sea si se queda si se queda por ejemplo un 30% de herramientas digitales se las queda Sony el otro 70% que se lo ganaría Microsoft ahora pues cuánto perdería Microsoft por no sacarlo en Sony no tengo que decir porque aquí por un lado Sony no tiene Call of Duty no se lleva las regalías pero Microsoft podría decidir sacarlo solo por el dinero que ganaría bueno pues la horquilla que me sale a mí tener los cálculos en el guión la horquilla que me sale a mí es que si bien no salir Call of Duty en Playstation le supondría unos ingresos a Playstation de menos entre 87 y 260 a Microsoft le sería entre 400 y 1200 millones pensáis que dejar de ganar 400 millones de dólares entre 400 y 1200 millones de dólares a Microsoft le importa si consigue que gente un trasvase de usuarios no yo creo que no le importa no le importa yo creo que lo que tienen que hacer es rentabilizar ahora mismo todo lo que han comprado y es que les suda los cojones es que el problema es que no compiten ni en la misma liga si es que Sony y Microsoft son dos ligas completamente diferentes ya lo dijo Microsoft en su época que ellos compiten con Amazon y demás o sea que es que están claro están a otro nivel que yo creo que les da igual que pueden montar su sistema es que les da igual yo he visto muchos amigos míos comentando Sony que juegan a Call of Duty diciendo yo me voy a hacer Call of Duty sin problema claro nunca es y como ellos pues un montón de gente no van a ser los únicos va a haber un trasvase bastante grande yo creo vamos hay que hay que diferenciar entre el fanático que es el que va con la marca y el que va con el juego y es que esto es lo mismo si yo a mí mis sacas favoritas ahora mismo las sacasen en otra consola pues yo me plantearía en la próxima generación decir oye pues si están ahí pues si a mí lo que me gusta es Final Fantasy si está en Microsoft etcétera etcétera pues yo me voy porque me aseguro el tiro entonces que es normal es que yo lo entiendo si tú juegas a dos juegos y están en otra plataforma pues te vas a pasar plataforma y toma por culo si es más o menos igual al final tampoco cambia mucho fijaos la guarrada que supone que una vendedora de hardware una vendedora de consoles compre un estudio multiplataforma mirad o estudio editora mirad la guarrada para los usuarios que supone eso es espectacular que asco a mí me da igual que lo haga Microsoft que lo haga Sony si mañana viene si mañana viene y compra Square Enix yo me voy a cagar en su puta madre igual pero si es que lo único que podemos lo único que nos podemos alegrar de hecho es por el tema humano en Blizzard que está muy malamente y que había que sacar Activision y las limpiasen o sea por esa parte bien pero como como movimiento empresarial no es bueno para los usuarios pero ni lo que lo haga Sony ni que lo haga Disney como hace con todas las empresas Disney cinematográficas y demás esto no es bueno porque al final pasa como Conea uy Visceral Game no me funciona a chupar la Visceral Game más y fuera es que al final y al final todo acaba cayendo en una misma ética y demás que a ti no te conviene o sea a ti lo que te conviene es que haya competencias si alguien tiene competencias pues es como por ejemplo en el caso de Nintendo con Pokémon ¿Quién compite con Pokémon? Nadie está igual nadie no puedes pero bueno vamos a pasar a lo siguiente va que después de esto toca hablar de algo que va a ocurrir este miércoles mirad 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 esto que estáis viendo es un anuncio de Playstation España que pues combinándonos a todos a que vayamos a ver la retransmisión el State of Play que tendrá lugar este miércoles a las 23.00 hora española lo que son unas 5 horas después de que acabe FullHP ¿vale? pues miércoles 5 horas después de que acabe FullHP un State of Play centrado en Gran Turismo 7 ya sabéis que Gran Turismo 7 llega a PS4 y PS5 el 4 de marzo y de momento solo han dicho que durará 30 minutos y no han dicho nada de PS4 así que seguramente solo enseñen gameplay de PS5 oye es interesante ¿es un State of Play que iríais a ver o qué? mira sinceramente lo voy a ver porque es un State of Play y es Playstation y tal pero no tengo mucho para mí no tiene mucho atractivo ir a ver ahora mismo Gran Turismo porque ya hemos visto cosas de Gran Turismo no hace falta ver más se ve bien si no es el Forza pero coño ¿tú te lo vas a pillar ¿te lo vas a pillar galletas? me voy a pillar porque es exclusivo y ya está y voy a pasar por el aro voy a aprovechar ya que tal me lo voy a pillar porque tengo la consola pues le tengo que dar uso algo tendría que jugar darle gustirrinín a la cosa como se le cae la máscara galletas espera va para la consola que se siente solo a ver yo ya me gustaba ya me gustaba en Playstation 2 Gran Turismo 3 menos coña ese es el último que tienes ¿no? el de Play 2 el último sí es el último por eso le tienes tantas ganas a este porque te has saltado por generaciones claro Pedro ¿qué vas a decir? pues mira yo lo veo y espero que le demos cobertura ahí usted decidirá señor director del programa no 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 yo estoy preguntando a la gente y os pregunto a vosotros ¿queréis que lo cubramos o no? sí yo por mí sí sabes que puedo y tengo interés por verlo más que nada por los títulos actuales y lo que nos pueden enseñar de cara a este año es decir que puedan posicionarnos y hacernos ver que va de Gran Turismo 7 el invento que no te hagas milongas ah vale pues entonces a todos los pasados pues yo me había hecho la idea en la cabeza de que podían decir más cosas y porque sinceramente este invento puede dar más cosas sinceramente si hiciese un Stage of Play me centraría en God of War que es como el otro lanzamiento que está en el aire por este año yo ahora mismo yo creo que Gran Turismo ya eso sí que lo veríamos todos es que en Stage of Play unitemático me parece una jodienda porque un Stage of Play está para que en un febrero 2022 puedas hablar de 6-7 juegos y hacer algún anuncio o cartelito en llama y que nos hagas ver que durante este año los que se han comprado una consola y los que desean comprársela pues van a poder encontrar cosas muy interesantes que sea monotemático oye sí pues está bien pero hubiera sido muy bueno multitemático multijuego y hacer ver oye tenerle fe que en octubre noviembre diciembre vais a tener estas cosas tengas o no la consola punto y lo hacemos lo temático al final que sea eso de un lanzamiento del que se sabe poco desveles mucho sabes yo creo que Gran Turismo ya un mes ya desvela un mes claro es como hacer del Horizon macho pues ya bueno si está ya para salir tampoco hace falta que te quiebre pero bueno es que yo creo que tampoco tienes mucho este año bueno pues lo siguiente después de esto ya veremos si lo cubrimos o no a lo mejor nosotros que nos apuntamos bombardeo pero bueno tal media horita quién sabe lo siguiente que tengo es lo de lo de Abandoned pero no vamos con Abandoned todavía vamos a publicidad hay otra playstation 5 no sé si hay otra lo que sí que os puedo decir que esta ya tiene ganador sacamos un nft si no esto se arregla un nft de la playstation 5 bueno el muchacho no ha querido el alestar destruction si alguien lo quiere para el sorteo este no es un sorteo es una pantalla ah ya han dicho ni es por maníacos que va para febrero una pantalla había dicho Juste ah vale 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 entonces bueno pues ya le pediría a Juste que me mande entonces en febrero es una pantalla pues a mí me hace falta una pantalla a mí me hace falta una pantalla suscribí a mi canal no no que me suscriben me sabe mal ha quedado como un meme voy a ganar si me suscriben y yo lo agradezco muchísimo de verdad pero es un poco como que el caladura este tío no hombre no bueno recordaros a ver a ver los lunes se inscribe mucha gente además muchos cabrones que me desean venir lunes a ver a ver por donde aquí estamos nosotros hay 47 minutos en el programa está pasando aquí a ver a partir de aquí son nuestros dice me hace gracia quien dice Sergio MB dice solar 17.00 se termina oficialmente el lunes porque empieza full hmp grande dice luego tenemos camelot vg también se ha suscrito sibloqui dice feliz lunes ya empezamos franchichón que dice feliz lunes micael yo quiero un besito de galletas para ti franchichón también tenemos Antoine 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 tnf99 muchísimas gracias también clastiefol dice arriba full hp grande lochimadrid que dice feliz felicísimo lunes micael que cabrones gracias pisaeras que dice adentro para desear a micael un feliz lunes y para volver a suscribirme grandes titanes más tantos fieras guapísima hombre de pisaeras y serazan tariel que se ha suscrito también hace 3 minutos muchísimas gracias ser más tantos fieras mira with desu que también se suscribe gracias gracias pues este no es un monitor cuando lo tengamos os lo paso luego también recordaros nuestro canal de youtube aquí está el canal de full hp llevamos por 9.640 suscriptores mucha gente nos está viendo recomendarnos y tal a la gente le están gustando las tontas que decimos luego nuestro canal de nuestra cuenta de twitter arroba esto es full hp donde de hecho os dejo el enlace para que podáis entrar al discord al que pueden entrar tantos suscriptores como patrones y por último el patrón el patrón de full hp que está con las diferentes membresías de 8000, 16000 72000 y master race si ya sabéis que a partir de 16000 yo todos los días os dejo un pdf con el guión del programa con las fuentes que hemos utilizado para informarnos vídeos que no podemos poner porque no nos da tiempo a dar pero esto sí que me va a dar tiempo a dar no os preocupéis que es la de la de abandone abandone pobrecito pobrecito puede ser que haya llegado un punto ya que nos den un poquito de pena porque a mí me dan un poquito de pena bueno a mí me dan pena pero no en el sentido de lástima a mí me dan pena ya me en el sentido de lástima no te dan lástima la verdad es que ¿sabéis lo que ha pasado gente? que les han hackeado resulta resulta que Blue Box Game Studios ha alertado a través de su cuenta de Twitter de que el canal de YouTube suyo el de Blue Box Game Studios lo han hackeado y está enviando correos a gente para vender la reserva y el estudio ha puesto en el tweet no abráis estos correos y no transfiráis fondos ya que el canal no está en nuestro poder pero Micaela esto será verdad o serán ellos aquí lo que daos cuenta que es se vende como una experiencia en tiempo real yo creo que todo esto es parte de Abandoned de como una empresa que ha explicado es todo parte de la experiencia es todo parte de la experiencia hay una cosa que no me cuadra reseñas ¿tú qué sabes más de esto? por el hecho de que te invadan entran en tu canal de YouTube ¿pueden ver los correos electrónicos de los que te siguen? no que yo sepa no entonces ¿por qué dicen no abras estos correos? si en teoría les han hackeado el canal de YouTube ¿cómo se van a hacer con los correos? lo que ve ¿no puedes mandar un correo a suscriptores o algo así? no se puede eso enviar correos en Twitch creo que sí se puede pero en YouTube no lo recuerdo ahora mismo creo que no porque escucha el hackeo ahora mismo más recurrente que está habiendo en YouTube es gente a la que le invaden la cuenta le borran todos los vídeos y de pronto montan un directo de criptomonedas y demás haciendo una estafa con el hecho de mándame tal criptomoneda y te doy el doble esa suele ser la estafa y el hackeo más habitual que se está haciendo en YouTube ahora mismo directos de engaño para sacar el dinero a la peña por lo cual a mí es lo que me extraña si en el canal de YouTube alguien entra o yo entro en tu canal ¿cómo es posible que me vaya a enterar de qué correos? ¿de quién? ¿sabes? es que no me cuadra eso efectivamente como dice GMR GMR en el chat se puede decir que el canal de YouTube está abandonado es que te lo abro de verdad pirateada estoy mirando en el mío y yo no veo ninguna opción para escribir a mis suscriptores en YouTube o sea no lo sé lios47 puedes mandar notificaciones al correo sería la única vía mira brazo ejecutor se ha suscrito grande que buen nombre brazo ejecutor me cago en la leche que nick hostia tú sí señor brazo ejecutor me gusta como los que como los que han ejecutado abandoné ya esto ya esto ya para mí que se han preparado para mí que se han preparado las excusas me hace feliz te lo juro porque yo quiero hasta dónde puede llegar esa empresa sin que cierre o sea porque obviamente esto tiene que cerrar en algún momento o sea no han sacado nada la han hackeado van a hacer lanzamientos pero no es que es maravilloso no os preocupéis pero bueno vamos a ver lo siguiente porque esto es algo que quiero que veáis vale nos queda poco tiempo UFL no sé si algunos recordáis este autoproclamado competidor de FIFA que es UFL de un estudio ruso o bielorruso es este enseñó enseñó este fin de semana su primer gameplay este es el juego este va a ser el free to play que se llama UFL que viene a competir con FIFA se supone que lleva seis años desarrollándose este juego seis años desarrollándose se supone que llega este año este año llegará PC All Gen y Next Gen será free to play y tendrá modalidades offline y online compartidas 2 vs 2 3 vs 3 eventos especiales y algo que llaman la liga global que será una serie de divisiones conectadas a través de varias temporadas donde los jugadores competirán con equipos creados por ellos mismos durante un año y al terminar ese tiempo el mejor jugador será coronado como el campeón de UFL que bien condensado lo han hecho aquí en 3D Juegos pues esto oye que os parece da el pego porque oye tienen ahí a Cristiano Ronaldo ahí de estrella si 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 oye let's go ¿qué os parece el gameplay? a ver yo no soy falta un poquito aquí para dar su opinión de fan de juegos de fútbol pero a mí me recuerda mucho al FIFA las interfaces el gameplay recuerda bastante o sea no sé luego falta sí que es verdad que el feeling puede ser diferente ¿no? el feeling que te dé el delay o no el no delay del juego pues puede dar un feeling diferente pero recuerda bastante recuerda bastante a ver mientras no recuerda al PES 2022 todo bueno ¿no? todo bueno todo bueno mientras nos hagan los caretos que vimos todo bueno a ver sobre el papel parece que sea bien pero yo quiero ver luego gameplay real de la primera alfa beta de lo que salga y de hecho yo me quedo con este tema que sea free to play que puedan explicar los DLCs que pueda salir y me quedo también con no sé dónde lo vi pero fue este fin de semana un clip de Digref que hablaba que el FIFA seguía triunfando y seguía vendiendo porque no hay una alternativa real y me quedo con una frase de Digref que dijo en cuanto salga un juego de fútbol con un mínimo de calidad y que sea free to play ojito a lo que se puede venir ¿puede ser este juego? puede ser pues vamos a ver oye los equipos son inventados sí creo que no tienen licencias pero ¿esta camiseta es de alguien? espera esta es de la derecha ¿eso es de alguien? parece la Roma parece la Roma pero luego ya a partir de ahí no sé ¿Bedway? si me suena el Aston Villa que es el que estamos viendo aquí pero no sé nunca se ha hablado de licencias las licencias en parte son importantes pero si sale bien y sale free to play y los DLCs es una cosa razonable y no lo que nos han querido hacer con el pseudo PS este ojo eh ¿qué licencias son más importantes? ¿la de los jugadores o la de los equipos? ¿qué preferiréis jugar? con el hostia ¿preferiréis jugar con con Castolo Miranda y no sé qué pero en un Valencia o con el Taroncha Club de Fútbol los jugadores los jugadores yo pensaba que sería que serían los equipos los jugadores siempre más que los equipos y si los jugadores están bien representados y no te sacan los caretos que le hicieron a Cristiano Ronaldo y a Messi en el test por eso te digo vamos a esperar parece prometedor se ve bien vamos a esperar a ver la primera beta y tal y ya pues nos ilusionamos más o nos decepcionamos y seguimos pensando que venga a vender softwares de FIFA Ultimate a toda bola dice que han comprado que han comprado la licencia dicen por aquí la licencia del West Young United ah no de todos de algunos de algunos bueno bueno tiene licencia de equipo yo no tenía mucha fe pero ahora con Cristiano Ronaldo ya tengo fe en plan le da empaque estos tíos no no le van a hackear el canal de YouTube y nos van a decir sobre los correos pero mi calle por dios como puede como puede ser tan malo bueno y ya digo que os gusta gente ve Fútbol Manager se puede sin equipo pero necesitan los nombres de los jugadores ah pero es que Fútbol Manager hace la trama la trama de que yo no saco los equipos porque sé que luego la gente con parche se lo mete es que también los Fútbol Manager son muy espabilados si eso ya me lo sé yo también pero bueno vamos a lo último que tengo para hoy lo último lo último lo último mirad mirad que bonito mirad que bonito Atari un regalo mirad que cosa más bonita ¿sabes lo que es esto? esto es con motivo con motivo del 50 aniversario de Atari ¿sabes lo que ha hecho Atari? ¿sabes lo que ha hecho Atari? un NFT dímelo peor un GFT una colección de GFTs mira va a distribuir unas cajas sorpresa a partir de mañana martes 1 de febrero es unas cajas sorpresa que dentro tienen NFTs en función de la rareza de su contenido que son comunes raros y épicos y el porcentaje va de 0,2 al 35 y además como es un GFT están preparados para abrirse en una fecha concreta no antes y entonces desvelar su contenido pero no nos damos cuenta de quién es el domiciliario que han juntado Luke Bosse con NFT escucha ¿esto tiene precio o es gratis para alguien? esto es gratis no, no, no pues a ver porque a ver digo porque el otro día hubo una gente que se le repartieron unos NFTs GameStop entre sus entre sus accionistas GameStop repartió unos NFTs gratis entre accionistas que eran mil o no sé qué y fueron elegidos por eso pregunto si era una cosa de accionistas o si es algo que se vende si se vende como un loot boxes no es la primera vez esto ya sea Funko lo ha hecho con sus temas digitales en sus diferentes colecciones sí, pero es gratis siempre para los ricos para el resto hay que joder como dicen lo dicen la compra de estos GFT pueden llevarse a cabo mediante tarjeta de crédito o criptomonedas pudieron tener acceso a la colección y los precios a partir de ahí qué maravilla es todo todo, todo lo han metido todo ¿sabes lo que le falta? ¿sabes lo que le falta? que le tengas que echar 5 duros también cada poco le tengas que echar 5 duros sí esto es una maravilla no me vamos no me extrañaría ver esta mecánica en un juego en el futuro o sea de loot boxes loot boxes de NFTs es ya la polla ya 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 por dos ¿sabes? bueno pues nosotros ya que siendo hora nos marchamos hasta aquí fue la chenfora hoy la pregunta del día perdón la pregunta del día que os voy a hacer es precisamente pues sobre el UFL este competidor de FIFA ya sabéis que nosotros haremos una pregunta del día pero eso no quiere decir que no vayamos a leer todos vuestros comentarios sobre lo que tenéis que opinar de Pokémon Arceus qué que os parece se puede admitir que tiene gráficos malos y no pasa nada lo que sea pero estoy interesado os da el pego el UFL os da como a mí ese empaque extra que este extra que se quisiera hablando por ahí qué os parece el UFL se va a poder competir o no y bueno me han acompañado a Robita Don Pedro S a Robita y a Robita Rosindas Cortaz Enrique Buenas Buenas tardes solo quiero recordar que los de Abando le dijeron que iban a enseñar algo el primer trimestre estamos en febrero vale quiero 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 recordarlo un nuevo canal de YouTube van a tener que enseñar un nuevo canal de YouTube puede que esto sea la experiencia nueva de la que estamos hablando también te digo y nada yo soy Doral Miquel arroba chismicael dos cas buscamos mujeres en Twitter al seguirle con las dos cas no se os olvide seguidnos a todos nos vemos mañana a las 17.00 aquí en esportmanecos twitch.tv barra esportmanecos vale también chau 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 ¡Gol!